Número de Sancho viene escondido en el basement. Si eres fundado en tu adivina, la culpa de todos los que me han sufrido. No quisieras, no me lo he preparado. Ahora aun que voy llegando, no puede ser. No sabéis, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Número de Sancho viene escondido en el basement. Número de Sancho viene escondido. Tiene que employed asir HostSancho viene escondido en mi casa. En su casa viene espetar en su casa. Número de Sancho viene escondido en mi casa. A todas tus viejas que tienes aquí en Nashville, Tennessee, a todos los hijos rodados que has dejado ya por ocho años. A todas tus viejas que tienes aquí en Nashville, Tennessee, a todos los hijos rodados que has dejado ya por ocho años.